Un verdadero reto, como bien dice Eric, con sus altas y sus bajas. La actriz Angelique Boyer, reconocida por su gran talento, ha dado a conocer que el capítulo final de El Amor Invencible, la telenovela en la que ha interpretado a Leona, ha sido uno de los más retadores que ha grabado en su carrera. Durante una entrevista, Boyer habló sobre su experiencia en la grabación del final de la telenovela y adelantó que es un final muy fuerte y emotivo, que podría requerir incluso un cambio de horario para que los espectadores puedan verlo sin problemas. Ha sido uno de los finales más retadores que me ha tocado en telenovela. Estoy muy emocionada por todo lo que hemos hecho, dijo la actriz. La telenovela, producida por Juan Osorio y transmitida por las estrellas, finaliza el próximo 2 de junio, después de cautivar a los espectadores mexicanos y estadounidenses con su conmovedora historia y las actuaciones de un talentoso elenco. En una emotiva despedida, Angelique Boyer se dirigió a los productores y actores del melodrama para agradecerles el apoyo y la guía brindada durante las grabaciones de la serie. Ana Tena, Marlene Favela, Danilo Carrera y otros actores. También utilizaron las redes sociales para despedirse del exitoso melodrama que también alcanza éxito en Estados Unidos. A pesar de los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado durante las grabaciones de El Amor Invencible, Boyer ha entregado una actuación impactante en su papel de Leona. La actriz ha tenido que enfrentar largas sesiones de trabajo en el agua, entre otras exigencias del guión, pero ha demostrado su talento y dedicación en cada una de sus escenas. ¿Qué te ha parecido la actuación de la protagonista? Cuéntanos en los comentarios, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal.